Abrimos el plato, ¿no? Luego aplicamos la primera porción, con cuidado, que no se salga de los lados, y batiendo, batiendo. Muy bien, muy bien, que se mueva, así el horno, el sabor. Recuerden, es cero colesterol. Saludable, nutritivo. Si lo está viendo por televisión, llame ahora y pídalo, delíbelo. Cuatro, cuatro, seis, nueve, uno, cinco, nueve. Llame ahora, llame ya. Llame ya, ni quita. No llame, no llame. Es el número de horas más tarde, que me confundí. Gracias. Gracias. Déjame probar, déjame probar. No, pero está muy necesario. A nadie le gusta, pero es muy necesario. No, hay pocas como yo que comemos este tipo de cosas, pero la gente debería comernos en realidad. Es muy nutritivo. Es nutritivo, sí. Hay que ponerle talo nutricional. Es nutritivo y mucho. Y nadie lo come. ¿Quiere un poco? No quiere. ¡Halo! ¡Halo! Yo soy Camila. ¿Quiere? Por favor, es un nuevo postre, es un nuevo postre, es un nuevo postre, es un nuevo postre, es un peruano. ¿Quieres probar un poco de gusto? Es muy rico. ¿En serio es rico, mire? Sabor a gel. No, no. Sabor a gel. Tiene bolitas de gel. Lo que la gente no sabe es que esto nutre, de verdad. ¿Rico? Sabroso, sabroso. Sabroso. Yeah. ¿Qué opinas, por favor? Por favor, te perdí. Es muy rico. ¿Qué tal? Es bueno, es bueno. Me dejó un desceso medio amarro. Sí, es el gel, creo. Sí, de verdad. Este no es un sabor, el ingrediente secreto. Sí, el ingrediente secreto. ¿Qué le recomienda? Es un poco más dulce. Ya, más dulce. Gracias. 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 ¿Qué opinas de esta? Este es una plata tradicional, pero nada. Se llama el Mousse de Poe. Me gustaría, me gustaría. El Mousse de Poe. El Mousse de Poe, un poquito. Parece caca. Parece caca. Parece caca. Parece caca. No es caca. No, no, no. Miren, pruebe. Miren, miren, miren. Listo, listo. Listo, listo. No, no, no es caca. No es caca. Yo pruebo. No, 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 no. Yo no como caca. No es caca, señor. No, no, no. Pruebe. Vamos a ver qué opinan de este nuevo plato francés. Se llama el Mousse de Poe. ¿Qué? 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 Mousse de Poe. ¿Puede probar? ¿Puede probar? ¿Puede probar? ¿Puede probar? Vamos a ver. Pruebe, pruebe. Prueba. Prueba. ¿Se le recomienda todo el Perú? Diga ante cámaras. Depende de gusto. A veces no le gusta más. La presentación es muy original. Prueba. No, nadie más la hace. ¿Va a ser el nuevo book? Claro. Gracias. Hola. Hola. ¿Peroano? ¿Perovian foot? ¿Perovian foot? ¿Perovian foot? ¿Perovian foot? No, no, no. ¿Perovian foot? ¿Perovian foot? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué? ¡Es un nuevo lugar! ¡Tenta, está! ¡Tenta, está! ¡Eso es! ¡Va, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¿Sí, sí, sí! ¿Está bien? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yum, de dulce! ¡Delicioso, dulce! ¡Mez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aj! ¡Sí! ¡Sí! y como saben, este es el año de la peruanidad por favor Camila acércate ahí queremos saber si qué opinas de este nuevo plato, es muy rico y la presentación es muy oligada es muy oligada es muy oligada a ti te va a gustar, es el plato favorito de los niños en América ¿de qué país son? kawaii el peruano se llama el Monster Pop no, ¿por qué? es muy oligada es muy oligada como me lo como, no hay problema no hay problema, bro hemos venido de Chacaría aquí para que usted coma y no quiere comer caramba ¿está rico? ¡Pruébete! ¡Eeeeh! ¡Qué gusto! ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Qué lado? Es el Mousse Mousse de Po es la temperatura, la temperatura del poste como yo puedo, miren, miren, miren vean de película mañana en ATV ¿de qué traes? ¿de qué traes? vamos, 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 ya vayan al Jason a ver a Gabriel Alegría Mousse de Po Mousse de Po, muy bueno se la está comiendo Mousse de Po muy bueno se la está comiendo Mousse de Po pero eso es para que diga digestivo, es un digestivo de verdad es dietético es muy rico el yo si la pongo el Mousse de Po es muy rico, si o no es Mousse de Po a ver el avioncito, el avioncito a ver a ver a a a a mmm, que rico Mousse de Po puede usar un poco si ese es muy rico, pruebe miren, 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 miren miren como yo puedo probarlo le dice eso, ahora usted para que compren su sabor que es delicioso es indigestivo no le pasa nada con vitamina A para la vista y el Mousse de Po chao Mousse de Po Y este reportaje se acabó.